Y el regreso del público a los estadios de fútbol, a los eventos masivos en general, pero obviamente el fútbol tiene su mayor repercusión. Había sido tema en los últimos meses, tuvo su gran polémica durante el fin de semana y ha traído hasta ahora tantos coletazos que hemos ampliado la mesa, que hemos traído ya todos nuestros especialistas para abordar el tema de diversas aristas. ¿Quién arranca? ¿Desde lo futbolístico o de lo político? Señor, por favor. Pablo Tiburte. ¿Desde lo futbolístico? Futbolístico barra institucional, ¿no? Porque no es, digamos, los clubes, la opinión dirigencial. No, esto no tiene nada que ver los futbolistas que están dentro del campo de juego, pero sí las instituciones, para colmo, bueno, creo que los dos primeros, entre comillas, castigados, podríamos decir, porque ya los presidentes, tanto Sergio Rapizarra de Vélez Sárfiel, como Don Ofrio en River Plate, son imputados en una fiscalía especializada de eventos masivos del Ministerio Público porteño. Creo que actuó rápidamente porque se trató del superclásico, lógicamente, ¿no? No vi en Vélez tanto público como en River. A ver, quiero decirlo porque no me pareció lo que ocurre... Hay algo que te puede... Primero veamos las imágenes del allanamiento de Vélez. Dale, esta mañana. Ahora te planteo algo a ver si pudo haber sido la razón. Esto es lo que sucedió. Ayer había sido allanado River, hoy fue allanado Vélez, ¿no? Sí, esta mañana, sí. Lógicamente para sacar información, especialmente todo lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad. Pero seguramente me vas a decir lo mismo que pienso yo. A ver. Que van todos a la popular, local. Claro, a la popular y a la platea histórica, ¿no? A la... Claro, a la norte. A la norte. Sí, baja especialmente. Sí. Bueno, pero creo que si uno ve lo que ocurrió en Vélez, en la popular local, que da justamente al barrio Kennedy y la ex visitante, pero digamos la que tradicionalmente era visitante, que da reservistas argentinos, si uno hace la matemática, yo creo que estaba menos de... Claro, lo que pasa es que el estadio entero no llegaba al 50% de capacidad, pero quizás alguna tribuna lo excedía. Se supone que tiene que respetarse el 50% de cada sector. Claro, claro. Porque si no hay una aglomeración que es la que no se está... Bueno, pero eso también Nico debe saber. La cuestión política dijo, si aquí no se respeta el 50%, es así Nico, del aforo, se vuelve a sin público. Directamente la advertencia del gobierno nacional es clara. Ahora, armala bien, porque el tema organizativo de la entrada sí que es del club, no de la seguridad. ¿Puede haber una medida tan fuerte, un retroceso tan claro? Mirá, lo que dicen en el gobierno es que más allá del tono amenazante que se pudo haber utilizado, el gobierno no quiere de ninguna manera dar marcha atrás. De hecho, en la reunión, una reunión ayer... ¿Hasta ahora qué medida, qué flexibilización ha luego retrocedido? No, ninguna. Salvo el momento del pico que tuvimos en marzo. Sí, claro, cuando fue la segunda ola. Pero ayer hubo una reunión virtual, levantó el teléfono Juan Manzur, lo llamó Matías Lamin, le dijo, juntate con la AFA porque lo que pasó este fin de semana no puede volver a pasar. Se había claramente muy instalado el tema. Participaron la ministra de Salud, Carla Bisotti, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con el titular de la AFA y con Sergio Rapizarra, el presidente de Venezuela le dijeron, nosotros, si esto sale bien, en 15 días, en 20 días, en un mes vamos a subir el aforo, vamos a volver a subir. Le pidieron básicamente que ejerzan los mayores controles posibles para tener un sustento político a la hora de aumentar el aforo y no que el aumento del aforo sea porque ya se está viendo. Entonces es como naturalizar algo que se tendría que estar controlando. Esa es la posición. De hecho, la posición del gobierno es no avanzar con sanciones disciplinarias, sino con, digamos, más con sanciones por ahí económicas. No quiere el gobierno de ninguna manera volver para atrás. De hecho, vos fijate que desde que asumió Juan Manzur como jefe de gabinete, lo primero que se anunció fue la flexibilización de un montón de cosas. Entre esas, la presencia de gente en las canchas. No quiere el gobierno volver a tener que mostrar una imagen de canchas vacías. Considera que es un paso al que no debería dar marcha atrás. Por eso le pidió tanto a la AFA como a los titulares de los dirigentes de la Superliga, che, por favor que los clubes cumplan con esto. Si cumplen y sale bien, nosotros lo vamos a flexibilizar. En un mes, por ahí, antes del fin de año. De hecho, se habló de la posibilidad de que sea antes del fin de año. Pero no tiene que ser como el resultado de naturalizar algo que pasó porque no se controló. Tiene que ser un paso adelante porque las cosas se hicieron bien. ¿Sabes lo que creo? Que conocen bien, porque Manzur conoce bien lo que es a Martín de Tucumán y a Atlético de Tucumán. Y hablemos del AMENS, que fue presidente de San Lorenzo, y a Aníbal que estuvo en Quilmes. Yo creo que ellos saben dónde levantar los teléfonos, me parece a mí, pero lo tendrían que por ahí haber hecho antes para que no ocurra en el regreso. Como en cualquier restricción y en cualquier flexibilización, lo que fallaron fueron los controles. Totalmente. Lo que pasa es que sabemos siempre que controlar a 30.000, 35.000, 40.000 personas es muy difícil. Tiene que haber, lógicamente, una parte del comportamiento de la gente. Sí. Después hay una tarea que, lógicamente, me parece que hay que tomarla como esto. Fue una primera fecha. Si la fecha que viene el escenario se repite, bueno, a mí me parece que vamos a estar en otras condiciones. Fue el primer ensayo de una situación que era nueva, ¿no? Muy bien. En completo, compañero. Seguiremos después de este fin de semana, ¿no? Porque los que van a ser locales ahora no fueron locales en el último. Exacto. Que se porten bien. Seguimos.